hola familia rest fam here ahora vamos a ir a más lugares donde vamos a comer botanas y vamos a comer una comida delicioso ahorita estamos aquí en sur y raspados en cual es uno de los lugares más favoritos míos es un local que está aquí en norwalk vengan y apóyenlos están muy ricos yo ya lo he probado pero lo vamos a probar otra vez para enseñarle todos ustedes cómo es van a ver muchos raspados hay raspados hay esquites elotes de todo hay después de aquí vamos a ir a un restaurante donde venden tacos de tijuana y los vamos a llevar por esta aventura y ahorita los vemos el día estamos aquí y ordenamos nuestra comida y vamos a probar estos deliciosos dulces enchilados en cual serán deliciosos antes los compraron de otra compañía pero ahora sube se está haciendo sus propios dulces y lo podemos abrir claro verdad está bien de mi socio no está tan picoso no está tan picoso y está muy bueno la verdad y ahorita vamos a mostrar el otro ahora vamos a probar los gusanitos enchilados porque nos gustaron tanto los otros que teníamos que comprar estos miren aquí ya ponen azules es lo mejor como pueden ver yo agarré un azul y naranja con un esquite de doritos vengan a apoyar a este lugar está en norwalk y está en las calles superior y hoy de vengan 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 y ahora lo que vamos a mostrar es un esquite con doritos en cual se ve muy delicioso tiene quesito arriba como pueden ver le vamos a dar la primera mordida este es el mejor elote que puede haber en el mundo como pueden ver está delicioso nos vamos a comer y ahorita vamos a ir a un restaurante para probar unos tacos de tijuana vale ahorita lo que vamos a probar es un sur y naranja aquí en suris en cual es una de las bebidas más buenas que he probado en toda mi vida como pueden ver es una combinación de nieve de naranja con su propio jugo extracto naturalmente de naranja y está buenísimo ahorita le vamos a dar la prueba esto está delicioso sabe mucho naranja un sabor natural ay no ambulancias pero como pueden ver tiene su chamoy su chamoy y aparte tiene hasta dos bagazos de naranja adentro para que vengan a suris y para que vayan a agarrar un sur y naranja y que los mandó Reps Family hola familia y aquí estamos ya aquí es un lugar donde se llama Tacos Don Goyo de que vamos a probar sus famosos tacos al pastor estos tacos son estilo tijuana entonces yo soy un fanático de los tacos de tijuana entonces vamos a ir a probarlos y los vamos allá por esta aventura vamos a agarrar nuestra comida vamos a comer en el carro y ahorita los vemos ¿sale? ¿telegramos? sí hola amigos ya ordenamos aquí en Tacos Don Goyo en cual pues se ve estupendo yo acabo de agarrar mi sope para ser delicioso las tortillas son hechas a mano en cual es fascinante y le vamos a dar una provellita muy poquitas la tortilla a mano le da un sabor muy bueno con su crema y queso está deliciosa ahorita le vamos a enseñar los tacos y la quesadilla que me agarre como pueden ver está rellena de queso, su carne y su guacamole esta vez vamos a echarle un poquito de salsa verde un poquito de salsa verde aquí esta quesadilla ahora vamos a probarla para darle la probada estos son estilo tijuana entonces si quieren de estos pues venganse aquí la carne está bien asada lo que me gusta de esta carne es que está hecha a la parrilla entonces tiene todo el sabor del carbón en la carne en cual es fascinante el queso está rico la tortilla como pueden ver está hecha a mano bien suave le da un sabor muy diferente a una que sería regular y pues la verdad les recomiendo que vengan aquí con tacos de engoyo es un lugar muy muy aquí en en estamos en downy en en el corazón de downy y vengan a apoyarlos porque con todo el COVID pues claro que muchos negocios se están yendo abajo y si puedan si yo puedo tengo la oportunidad de ayudar pues voy a ayudar y vengan y ahorita vamos a comer y vamos a despedirnos del video bueno amigos hemos llegado al final del video ahorita estamos en el trabajo y pues gracias por el apoyo que me han dado y ya llegamos a 80 subscribers ya estamos a rumbo a 100 subscribers ayúdenme a conseguir esa meta que tengo no se olviden darle like no se olviden comentar quiero que me digan lugares donde puedo yo ir y criticar la comida para un apoyo con todo lo del COVID hay muchos negocios que están haciendo afectados y pues sería algo bonito poder ayudarlos entonces comenten lugares acá abajo no se olviden a suscribirse y pues nos vemos para el próximo video en cual va a salir muy pronto sale